Te conozco más que nadie, en cada esquina de tu ser Aún no es tan fácil empezar a comprender Para ti fue algo obvio, me ahogué en mi pena Me cerraste como un libro, te dije lo que querías escuchar Prometí no llorar, sonreír para disimular Pero en verdad, cada vez que pienso en ti, vuelvo a caer Miento sin parar, miento al soñar Miento con la fuerza de un tren al pasar Miento por tus besos, miento en mi respirar Miento para engañarme, miento para olvidar El comienzo es siempre dulce Hay tanto para saborear La despedida nos traiciona Mi corazón se queda atrás Y cuando llueve te hago falta O me has podido reemplazar Sigo fiel a la esperanza Que un día la vida te hará regresar Prometí no llorar, sonreír para disimular Pero en verdad, cada vez que pienso en ti, vuelvo a caer Miento sin parar, miento al soñar Miento con la fuerza de un tren al pasar Miento por tus besos, miento en mi respirar Miento para engañarme, miento para olvidar Miento sin parar, miento sin parar Miento sin parar, miento al soñar Miento con la fuerza de un tren al pasar Miento por tus besos, miento en mi respirar Miento para engañarme, miento para olvidar 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 Gracias por ver el video.